Muy buenos días, se ha llegado el momento de revivir esta Pentium 4 en pleno 2023. ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Será útil hoy en día? Pues vamos a ver. En esta Pentium 4 es una HP Pavilion A818N. Lanzada más o menos entre el 2003 y 2004, bueno el Pentium 4. Ahorita que la prendamos vamos a ver más características. Aquí tenemos un quemador y también me acuerdo que en este de abajo le puse un quemador con también grabador de imágenes en el mismo CD. Así que quemaba por un lado y por el otro le daba la vuelta al disco y grababa la imagen del disco. El teclado es el original que venía con la misma PC, pues ya el monitor no. En esta antigua máquina tenemos una placa madre PTGD1LA, el cual tiene soporte para socket 775. En la pantalla voy a poner los procesadores compatibles con este socket, por si te interesa. ¿Y cuál es el problema aquí? Vamos a ver. La computadora al estar prendida, ¡pum! Se apagaba. De repente. Así no duraba nada prendida. Entonces yo pensé que era la fuente de poder, más no era esto. Les digo que era, que era el procesador. Pero vamos a ver. Vamos a desmontarlo para explicarles cuál era el problemilla. Yo pensé que era la fuente de poder, lo cual adquirí una por no meterme a más detalles. Solamente dije, pues la compro y ya se la pongo y ya queda. Pero no era eso el detalle. Ahorita vamos a ver cómo es que las patitas del enfriador, del procesador, estaban quebradas. Miren nada más la pasta. Bueno, no se ve. Ahorita voy a enfocar un poquillo más. Pero ahí se ve cómo estaba ya hasta quemada la pasta por el calentamiento. Yo no sé cómo es que aguantó tanto ese procesador. Antes eran procesadores buenos o delicados como los de ahora. Miren nada más. Hasta se mira que tiene esta lumbre ahí. Exagero, pero sí. Vamos a primero a pasar a limpiar con alcohol isopropílico. Y vamos a darle también su pasta térmica, nuevecita. Y vamos a empezar con una servilleta. Mojamos y aplicamos ahí y tallamos. Pues vamos a darle, ahí tenemos y tallamos. Y listo, así de fácil, así de sencillo. Ahora vamos a limpiar el procesador. Aplicamos, limpiamos y listo. Así de fácil, ojalá hubiera sido así de fácil como ustedes vieron. Pero no, tuve que hasta rasparle. Y este era el problema. Estaba quebrado aquí las patitas. Lo cual hacía que el disipador de calor estuviera separado del procesador. Y no enfriaba. Solamente una patita era la que estaba buena. Y todas las patitas estaban quebradas. Se las pegué con un pegamento fuerte, para no decir marcas. Y quedó bien. Vamos a ver entonces si va a seguir funcionando. Se llegó al momento decisivo. La embarración de pasta. Cabe mencionar en este punto, que yo no soy ningún experto ni nada. Simplemente soy un usuario con computadoras, que hacen su mantenimiento normal de cualquier usuario. Con experiencia de usuario. Así que, no sé si esta era la mejor técnica para untarla. Pero de no tener nada, es preferible que le quede algo. Repito que, cuando le puse las patitas, se las pegué. La probé y jugué en un par de jueguillos. Solamente le puse bien el disipador y sin pasta. Y trabajó muy bien. Procesadores guerreros. Bueno. Una vez hecha toda la marranada que hice. Vamos a ponerle el procesador. Apretárselo, el disipador, perdón. De forma cruzada. Irle apretando poco a poco. Porque si no, pues va a pasar lo que pasó. Se quebran las patillas. Al ejercer demasiada presión en alguna de ellas. Y checamos que no haya movimientos turbios. Y listo. Y viene la prueba de fuego. Antes que nada, momento patrocinado por Bravo Computers. No duden en herir si les falla algo. Vamos a ver entonces. Y dice... Ya dio arranque por lo menos. Vamos a ver si nos da video. Ya empezamos bien. Y arranca. Y ahí está. El super Windows XP. Me acuerdo cuando le hice ese diseñito. Si quieren que su Windows arranque así. Tan original como este. Me dicen. Para decirles cómo hacerle. Si es que se puede todavía en el Windows 10. Quién sabe. Y vemos. El ventilador. Pues está. Está bien. No está tan acelerado. Y vamos a ver. Cuánto tarda en arrancar. Y ya va un minutillo. Para tener 512 de RAM. Está excelente. Recuerden que en aquel entonces. Esta computadora era lo máximo. Una chula de máquina tenía. Y. Recordando. Pentium 4. Fabio. A810. Salió de fábrica. Con Microsoft Windows XP. Las estampitas. Nunca faltaban las estampitas. En los PCs. Y ahí está. Ahí estamos dentro. Miren más los programas que usaba. Ay caray. Tiene aquí. Creo que tenía virus cuando dejé de usarla. Y es parte de. Me borró algunos archivos. Pero bueno. Tenía Virtual DJ. Era típico en aquel entonces. El adob de Photoshop. Y uno pesadito que tenía. Aquí está. Miren nada más. Bueno. No en poca. Pero bueno. De la AutoCAD. Y así hice el diseño de la casa. ¿Qué podemos hacer con este? Pues como ya dijimos. Tenemos el AutoCAD. Podemos trabajar con el AutoCAD. Tiene el Windows Live. Si usaba en aquel entonces. No sé si recuerdan. Era súper famoso eso. Voy a enfocar aquí. Aquí fijo. Porque no se des desempoque. Y tachamos. Vamos a ver si todo. A un soporte del AutoCAD. Y creo que desinstalé. Había un juego. San Andréa. Se llamaba. Me gustaba jugar carreras. Está algo bien. Y si buscan minas y todo eso. Está cargando el AutoCAD 2005. En esta PC del año 2000. 23 años vieja. Y. Creo que se los desconecté. Están desconectados. Pero este se los instalé yo después. Para leer disquetes. Que tenía guardado el proyecto de AutoCAD. Y si. Mira nada más. AutoCAD abierto. Vamos a ver si puedo abrir el plano que tenía de una casa que hice. Diseñé. Eran planos básicos. Y ahí está. Esta es la casilla. ¿Qué tal? Con sus puertas y todo el kit. AutoCAD jalando en un XP. Así que puedes diseñar e imprimir. Mientras no se conectes a internet. Creo que no va a dar problema. Y. Este programita. Era especial para los juegos. Bueno. Pues quizá donde los habré guardado. Este. Perdí. Pero bueno. Vamos a ver si el encarta aún funciona. Ahí me canse. Me puse un tripié. Hoy no tengo bocinas. No le conecté una bocina. Pero si mire. Aquí tenemos el encarta. Que recuerdos tan bellos. Vamos a tacharlo. ¿Qué más tenemos por aquí? Juego plantas versus zombies. Y este es. El nero. El quemador. Jorre varios jueguillos. Pero bueno. ¿Qué podemos jugar aquí? Este era mi favorito. Y es increíble. Poder tener estos. Poder revivir. Una computadora. Dice que no. Entonces vamos a abrirlo directamente. No lo agarra. Smash. Lo tengo. Quien no jugó Smash Brothers en su computadora. No tuvo infancia. Y no tengo bocinas. ¿Cómo se hacía grande esto? Creo que con el escape. Que ojo bole. Y aquí nos jugamos de. De cuatro. En el mismo teclado. Le conectaba otro teclado. No se parezcanos. No sé cuáles eran los. Vamos a ver si me acuerdo todavía. Tiempo sin jugar esta cosa. Órale. Órale. No te da mi acuerdo. Lo que bien se aprenda no se olvida. Órale. Qué ojo bole. ¿Qué tal? Pues pueden jugar una Penteon 4 sin problemas. Los emuladores. Pueden instalar de PlayStation. Tenía también de. Super Nintendo. Pero es muy básico. Tenía de Nintendo. Por aquí lo sé de tener también. XNES se llamaba. A ver si lo tengo. XNES. XNES. No. No. Lo borreo. Tengo un karaoke al por mayor. Plantas versus zombies. No pueden faltar. Y jueguitos básicos. Sí los agarra muy bien. Este. Obviamente los juegos nuevos ya no son compatibles con XP. Pero puedo intentar instalar algunos. Si hay apoyo. Quieren verlo. Porque no tiene caso. ¿Verdad? Que haga cosas si. Si en ahí me interesa saber. Pero revivir una Penteon 4. Creo que sí nos interesa a todos. Una porque revive todos los recuerdos que quedaron aquí en la computadora. Una vez que la apagaste. Y fue la última vez que la usaste. Ahí quedó. Y volverla a abrir. Es como recordar. ¿Cómo trabajabas? ¿Cómo usabas el? ¿El messenger? ¿Cómo usabas el messenger? ¿Qué es lo que se sabe en ese entonces? Ya sabe lo antiguo que está. Pero bueno. Espero les haya gustado este video. ¿De qué se puede hacer con la Penteon 4 en estos momentos? Todavía se pueden hacer muchas cosas. Pueden sacar mucho jugo. Es debido a que XP era un sistema muy muy ligero. De hecho no hemos visto. Es que no tengo PAD. No hemos visto las características de la computadora. Vamos a verlas. Aquí está. Versión del 2002. Voy a tacharle aquí que no se mire mi nombre. 21.4 2.93 GHz 504 de memoria RAM ¿Qué tal, eh? ¡Qué tiempos bellos aquellos! Con medio GB de RAM podíamos hacer maravillas. Y ahora las computadoras con 32 GB de RAM ahí se andan trabando. Tengo una computadora la que actualicé. Tengo 16 GB de RAM y el procesador con no sé qué tantos millones de núcleos y no puede un jueguito de cubos. No puede ser. Lo tengo que poner en patético para poder jugarlo. Y aquí con este sistema puedo jugar la Full HD Smash Bros. juzguen ustedes. Pero bueno, eso es todo. Hasta la vista. Pienso actualizarla. Si quieren ver la actualización o no déjenoslo saber para subirlo. Si no, pues para no subirlo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.